Bien, 8 de la mañana, 29 minutos, nos encontramos en línea con la presidenta del Partido Justicialista en San Luis, María Angélica Torrontegui, para hablar un poco al respecto de esto que decíamos recién, ¿no? Esta reunión que se llevó a cabo por parte del Partido Justicialista de forma virtual con, bueno, muchos dirigentes. Sí, más de 200. Más de 200 dirigentes de diferentes puntos de la provincia para, bueno, presentar la lista Celeste Unidad. María Angélica, buen día, ¿cómo está? La saluda Pablo y Emiliano. Pablo, buen día, buen día Emiliano, buen día San Luis. ¿Qué tal María Angélica? Un gusto. Muchas gracias por atendernos como siempre. Bueno, cuéntenos el respecto de este encuentro que mantuvieron de manera virtual. Bien, fue el miércoles pasado en la sede del partido. Estuvimos junto al compañero Alberto, Maxi Frontera, intendente de Villa Mercedes, Isabel Tamayo, Sergio. Que es el intendente de la ciudad de San Luis. Y en conexión virtual desde el partido, con, muy bien decías, 250 dirigentes de todo el estamento que formó el PJ. Esto es decir, legisladores, intendentes, dirigentes que ocupan cargos partidarios. Se desarrolló en el partido y el único orador fue el compañero Alberto, que, como bien decías, presentó la lista Celeste Unidad. ¿Esto qué quiere decir? Que marco cómo va a ser esta campaña en pos a las próximas elecciones legislativas que ya están cerca. María Angélica, definitivamente estas próximas elecciones serán, a ver, en un contexto nuevo, diferentes, por sobre todas las cosas, teniendo en cuenta que no hay antecedentes de unas elecciones en contexto de pandemia. ¿Cómo se proyectan estos trabajos, cómo se proyectan y si tal vez se va a trabajar en base a lo que ha sido en algunos otros sectores, principalmente Latinoamérica, en la conformación o en la puesta en marcha de las elecciones, pero también con un panorama alentador por el proceso de vacunación? Efectivamente. Como primera cuestión, voy a subrayar listas Celeste Unidad y en ese concepto de presentación, Alberto nos dice la conveniencia, la necesidad y que se va a hacer efectiva el trasvasamiento generacional. Bien. Esto es una cuestión muy importante porque se consolida ya advirtiendo la conformación de listas. Por otro lado, nos dice que vamos a ir con la lista que fue siempre victoriosa, 15 elecciones en el marco de la lista Celeste Unidad y también conformando alianzas como es tradición en el justicialismo, que tiene vocación de alianza. Hemos tomado contacto con algunos partidos tradicionales que han acompañado en las alianzas en los últimos años, la mayoría, absolutamente casi todos, porque no hemos contactado todavía con otros, han dado su sí rotundo a conformar la alianza con nuestro partido y además hubo un tema central sumamente importante que es fundamentar lo que significa la lista Celeste Unidad del Partido Justicialista. Esto en el contexto nacional, planteado con las dificultades enormes que hay en la Argentina en cuanto a divisiones que son profundas, en cuanto vemos diariamente en los medios nacionales que hay una disputa muy fuerte, una lamentada grieta, digamos. Sí, sí, sí. Y no tenemos ideas, propuestas. Esto es preocupante. Alberto dijo esto no en San Luis. En San Luis tenemos ideología, en el peronismo y tenemos proyecto. Y si nosotros ponemos a la palabra proyecto en el sentido de lo que ha sido en todos estos muchísimos años en que estamos con unas excelentes elecciones proyectando desde el gobierno provincial, estamos hablando del proyecto provincial. Claro, claro. El proyecto provincial que es una mirada siempre al futuro, con un líder que es un gran estratega y en este momento con un gabinete de jóvenes que son naturalmente inquietos, que son compañía de ideas y de propuestas que nos llena de vitalidad en el PJ. Bueno, hablando de esto, justamente la lista Celeste Unidad y haciendo referencia a eso, me parece que es esto, respetar la palabra y lo prometido, ir en unidad. Le pregunto, María Angélica, sobre la lista, justamente. ¿Ya hay definiciones? ¿Cómo será para la lista Celeste Unidad las elecciones legislativas? Obviamente, tal vez no se pueda adelantar nada, pero digo, ¿estará repleta de juventudes, seguramente, como en los últimos años hemos visto? Sí, efectivamente. Esta es la idea, el de un marco de tiempo, midiendo generaciones de la suya hacia abajo, dos o tres generaciones hacia abajo, y esto da un panorama, ¿verdad?, que tampoco es tan estricto, sino lo que él, en el tiempo que él le enmarca, ¿no? Y además, ¿cómo se va a hacer? Hay una tradición en el Partido Justicialista, que fundamentalmente es el diálogo, el diálogo y los consensos. Eso es muy importante, porque hoy más que nunca estamos atravesando una situación inédita, una situación que nos golpea a todos, no estoy hablando de nada que no hayamos hablado cuando hablamos de pandemia. Este es un problema trágico para el mundo, y nosotros, por supuesto, lo estamos viviendo. Entonces, tenemos que tener esto como prioridad, y como esta prioridad, debemos tener toda la flexibilidad de todas las aspiraciones que puedan tener los compañeros absolutamente legítimas, y que deben ser consensuadas para lograr las mejores listas, las mejores compañeras, compañeros, juventudes, como acabas de decir vos, en gran proporción seguramente. Y yo confío muchísimo, porque hay en esta generación, yo diría que es más por parte de las juventudes, que tienen una natural conexión con nosotros, los viejos peronistas, y nosotras, que realmente a mí me da mucha esperanza de que podamos tener un trasfasamiento generacional natural, muy bien asentado, muy bien conversado. Y esto me da mucha alegría y me da esperanza para la conformación de las listas. Será fruto del diálogo, del consenso, y habrá alguna otra decisión cuando al consenso no se pueda llegar con facilidad. Siempre un compañero puede hablar con otro, y de esta manera zanjar las cuestiones que puedan surgir naturalmente, y que siempre suceden. Pero esta vez, mirando hacia lo que estamos viviendo, que es una tragedia realmente y que no está superada. Gracias a Dios están llegando muchas, muchas vacunas. Esto nos ayuda, pero bueno, tendremos que cuidarnos mucho durante esta campaña que todavía la forma no está definida. María Angélica, me imagino que se vienen en los próximos días, en las próximas horas, continúan, se vienen más reuniones, principalmente por lo que usted hacía referencia, apoderados de las listas, conocer quiénes se encabezarán las listas. Y le pregunto, ¿cuál es su mensaje también para las generaciones más jóvenes? Usted hacía referencia del diálogo que hay, y también tenemos entendido que usted es una referente importante, principalmente para las nuevas generaciones que vienen. Sé que hay mucho diálogo también con las nuevas generaciones. ¿Cuál es su mensaje para aquellas futuras candidatas, para que las mujeres tendrán un rol muy importante en estas próximas elecciones también? Efectivamente. Las mujeres van a encabezar listas de modo tal de que ya lo tienen esto incorporado. Fue producto de una ley muy consensuada, una hermosa ley que fue comprendida y que fue votada por unanimidad. De modo que ese rol tan importante las tiene como protagonistas. ¿Cuál es el mensaje? Lo primero, San Luis. Siempre, primero San Luis. Siempre respetando al compañero, a la compañera. Siempre sumando. Porque esto es el proyecto provincial. Tal cual lo dijo el compañero Alberto, esto nos une a todos. El amor por San Luis. Las nuevas visiones, los nuevos momentos que se vivirán en pospandemia. Tenemos que estar todos preparados y los jóvenes pensando en esto. No vamos a volver a la normalidad que estamos acostumbrados. Va a haber nueva normalidad. Plena de nuevas circunstancias y de obstáculos que va a haber que sortear. Con lo cual confiamos plenamente en la visión de los jóvenes y estamos, los mayores, los de la experiencia, al lado de ellos. Yo, cuando asumí la presidencia del partido, dije, voy a estar al lado. No soy alguien que las va a dirigir, que les va a ordenar, que les va a avasallar con su pensamiento. Muy por el contrario. Voy a escuchar siempre y fruto de ese diálogo que ya hemos ensayado y que ha sido hermoso y fructífero. Bueno, entiendo que con otros compañeros de larguísima experiencia transitaremos este camino para que tengan plenitud de imaginación, de sueños que se concretarán. Todas las juventudes que se van a integrar en estas nuevas elecciones con muchísima solidaridad con el prójimo, con enorme empatía, que es una de las virtudes de estas juventudes nuevas que son maravillosas. Este es mi mensaje. Tienen una gran responsabilidad. Yo los voy a acompañar con muchísimo cariño. Bueno, eso es muy importante. Sí, el acompañamiento. Le consulto, María Angélica, por último. ¿Cómo está el panorama político en la provincia en general? Mire, nosotros tenemos vocación en el peronismo de participar, de ser, de aspirar. Y esto, como hablábamos hace un momento, es muy importante que haya muchísimos aspirantes a cada candidatura, porque esto da la posibilidad de que, según la circunstancia, y en este caso, imagínese las circunstancias que estamos viviendo, los mejores y las mejores compañeras puedan acceder a tener el consenso de todos los demás para llegar a los cargos electivos. Esto es importante. Siempre los viejos peronistas, los de mediana edad, los más jóvenes que están en este momento ocupando bancas, sabemos que hay oportunidades, hay oportunidades para todos. Algunas veces en un lugar, que era el expectante para cada uno, otras veces hay que esperar. Siempre el esperar, la próxima oportunidad, o cuando sea el momento adecuado, ha sido una cuestión que fue siempre abonada por el compañero Alberto. Siempre va a haber lugar en algún momento para que cada uno pueda llegar a su lugar. Eso es la base de la lista celeste unidad. La unidad y el acompañamiento del que es elegido, y luego esperar la otra oportunidad para quien así lo desee. Definitivamente. La lista celeste unidad es absolutamente votada, y yo entiendo que son las propuestas de un gran estratega, y los compañeros que cada día tienen que asumir con mayor responsabilidad los cargos que asumen, pensando siempre en el bien de todos los ciudadanos de San Luis, de cada pequeño paraje hasta las grandes ciudades, como San Luis, Villano Cedes, Merlo, etcétera, etcétera. Todos, todos, todos unidos en la lista celeste unidad. Bien, muy bien. María Angélica, le agradecemos como siempre, es un placer poder charlar, aunque sea un ratito. Seguramente vamos a tener más oportunidades, porque es un año electoral, así que seguramente vamos a tener... El camino recién arranca. Sí, sí, sí. Así que le agradecemos por su tiempo y la amabilidad de atendernos. La agradecida soy yo, y sí, siempre a disposición, para cuando ustedes lo requieran. Que tengan una buena semana y muchas gracias de nuevo. Mi afecto a todos los oyentes de esta radio, joven y pujante. Gracias. Gracias, muchas gracias.